Sin duda alguna muchas veces el talento se hereda y así lo demostró la pequeña Salome, hija del centrocampista colombiano, James Rodríguez y la jugadora de voleibol, Daniela Ospina, quien evidenció sus cualidades en el balompié. A través de sus redes sociales, James compartió un vídeo donde se le ve a su hija cobrando un penalti, celebrándolo con efusividad y muy a su estilo lo que provocó el asombro de su padre, quien aplaudió más el festejo que el mismo gol. Debido a que él, jugador del Bayern Múnich vive en Alemania y su primogénita en Bogotá junto a su madre, Rodríguez aprovecha el mayor tiempo posible junto a la pequeña, en donde ambos disfrutan de este deporte. Salome es una fiel seguidora de su padre y de la selección de Colombia, por lo que durante el Mundial de Rusia 2018, se le pudo ver siendo protagonista de diversos vídeos publicados por su madre, en donde hacía alusión a una comentarista previo al duelo contra Japón. Más noticias en MSN Montes niega hablar con Turco sobre el Celta, video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga MX en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga MX este 2017 Medio tiempo de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo 1 cancelar 0029 configuración desactivado HDHQS de Montes niega hablar con Turco sobre el Celta Montes niega hablar con Turco sobre el Celta Medio tiempo ver más vídeos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 jugadores que se retiraron de la Liga MX en 2017 Medio tiempo 1 a 13 de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Morderclaun, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3 47 Adriana Jiménez regresa a la piscina El Universal 2 30 promesas del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Zoomin.televisión 053 vamos por título internacional Torres Nilo medio tiempo 1 a 38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1 a 25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga MX Medio tiempo 1 a 47 Henry Martin compara al América con selección Medio tiempo 037 Darwin calma a espontáneo, regala su playera y lo ovacionan Medio tiempo 1 a 20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Tomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2 47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3 57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1 a 3 Siguiente ¡Gracias! 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 Gracias.